bueno hola que tal amigos de youtube después de un largo tiempo de subir vídeo estamos regresando con mucho más potencia y un poco de gripa el día de hoy estamos haciendo el vídeo de cómo actualizar utorrent o victor en dado caso de que hayan clickeado o palomeado la ventanita que diga favor de revisar actualizaciones es muy fácil abrimos utorrent en este caso puede ser lo mismo con victor en no hay ningún problema no tenemos acá abajo ok en dado caso de que a ustedes ya no les salga la ventanita esa que sale que hay una actualización disponible lo que van a hacer es como pueden darse cuenta tengo la versión 1 la versión 2.0.3 lo único que voy a hacer es irme a ayudar comprobar actualizaciones esta ventanita que les digo que si clickearon esta paloma esta despliqueada y ya no comprará actualizaciones si necesitan una localización simplemente hace ayuda comprobar actualizaciones tenemos que sí y bueno lo que va a hacer es comprobar las actualizaciones y empezar a descargarlas automáticamente se iniciará el instalador cortamos ahora donde simplemente veremos siguiente nos dije que las actualizaciones se encuentran ya en doctor en ya descargadas y ahora tenemos la última versión siguiente nos ofrecen una barra de búsqueda protectora la declinamos siempre por favor lean mucho esto porque les les pueden instalar los programas archivos los programas basura que no sirven nada esta barra que no sirven nada declinamos y bueno como pudieron ver fue muy muy sencillo y ya tenemos otro en actualizado a la 3.3.2 y bueno amigos creo que esto ha sido todo recuerden dar manita arriba y siempre leer los programas que instalen no nada más de que instalen no nada más de que instalen no nada más de que yo se lo diga porque pues ya algunos no tienen archivos basura o programas basura que te instalan y bueno este recuerden dar manita arriba si les gustó el video espero y se haga su agrado nos vemos para la próxima chao chau chau